visualiza un final feliz esta situación es demasiado desconocida como para que ninguno de nosotros pueda ejercer ningún control en su solución sí que podemos es evidente seguir todas las recomendaciones al pie de la letra sin embargo en nuestro fuero interno vamos a posiblemente percibir una sensación como de descontrol y sumado a que es una situación que no se había vivido antes y por lo tanto tampoco es que posiblemente nadie tenga una solución demasiado precisa o exacta lo que sí que podemos hacer en nuestro pequeño mundo al menos interno es visualizar una solución se trataría de pensar en un día en que esto ya está solucionado sin preocuparnos en el cómo simplemente pensar ese día que ya está solucionado ponerle a ese día una imagen o una situación pues por ejemplo puedo pensar ese día estaré dando un paseo por el campo o ese día estaré tomando el sol en la playa no lo sé una imagen que para nosotros significa que ese día está todo solucionado esa imagen recordarla y traerla a vuestra mente todas las veces que os sea posible si en algún momento veis que tenéis peligro de caer en el desánimo en el alarmismo en el pensar dios mío que va a ser de nosotros pensamientos negativos de este tipo que nos puedan asaltar en nuestra mente traer esa imagen a vuestra mente trae esa imagen a tu mente incluso la puedes asociar pues con un color con 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 sonidos y para que sea mucho más real con sensaciones internas para que sea mucho mucho más real todo lo real que tú puedas también la puedes incluso dibujar puedes dibujar esa imagen o un poco un símbolo de esa imagen donde todo está solucionado y colgártela en algún sitio visible para ti y bueno pues esto es algo que se hace muchas veces no sólo para la solución de esta situación sino de otras muchas que os puedan acontecer no en visualizar la solución el día en que todo está solucionado y les ha hablado paloma fernández para la prevención y la salud psicológica muchas gracias gracias